La espera del poeta Gabriel Salinas La espera inquieta el espíritu y lo quiebra, empobrece los días vividos bajo su mano de penumbra. La suma de los días se hace una masa, una masa informe amalgama de olvido. La frágil letanía de los días, polvoreda agitada por el vendaval del abandono. Se abre una atmósfera agreste que no hiere de muerte, pero lastima y pesa sobre el cuerpo como un sopor viscoso. Cada día muere con el sol entre tinieblas. Indiscernibles, los cielos transcurren en letárgico desdén. Gracias por ver el video.